Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a convertir un número hexadecimal a octal. Este es el video número 5 y sin más, comencemos con el video. Hexadecimal a octal. Recuerden que este video pertenece a esta lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo, porque este es el video número 5 de conversión de hexadecimal a octal y en los videos anteriores ya vimos diferentes casos que convertimos de hexadecimal a octal que seguramente les van a ser muy útiles y sobre todo voy a suponer que vienen de esos videos para ahorrarme ciertas explicaciones. Lo primero es que para este método de conversión vamos a pasar por un proceso intermedio, ¿cuál va a ser? El primer paso convertir nuestro número hexadecimal a binario y el segundo paso, ese número binario, convertirlo a octal. Es por eso que hay que considerar lo siguiente, que 3 dígitos binarios representan un dígito en octal y que 4 dígitos binarios representan un dígito hexadecimal. Además de esto debemos considerar esta tabla de equivalencia entre sistema numérico binario y hexadecimal, recordando que los números hexadecimales van desde el 0 hasta el 9 y después de la a hasta la f, contando en total 16 elementos, lo cual lo hace la base 16 o base hexadecimal. Y que cada uno de estos dígitos hexadecimales se pueden representar por 4 dígitos binarios y si escribimos todas las combinaciones posibles con ceros y unos, que son los posibles en binario, desde el número más pequeño 0000 hasta el número más grande 1111, entonces vamos a encontrar esta tabla de equivalencia de menos a más para convertir un número binario a hexadecimal y un número hexadecimal a binario. Se pueden aprender esta tabla de equivalencia o ir al vídeo número 3, 2 o 1 de conversión de hexadecimal a octal, donde les explico a detalle cómo construir esta tabla de binario hexadecimal fácil y lista para cualquier examen, tarea, etcétera que tengan. Del mismo modo, la tabla de equivalencia entre binario y octal, donde recordemos que los octales van desde el 0 hasta el 7, contando en total 8 elementos, es por eso que se dice que es un sistema numérico base 8 o simplemente sistemas numéricos octales, y cada dígito octal se puede representar por tres dígitos binarios, es por eso que tenemos tres dígitos, y si nuevamente realizamos todas las combinaciones posibles con ceros y unos desde lo más pequeño hasta lo más grande, es decir, desde 000 hasta 111, entonces vamos a desarrollar la tabla de equivalencia entre números binarios y octales. Nuevamente, en los vídeos 1, 2 y 3 de hexadecimal a octal, les expliqué a detalle cómo construir estas tablas de manera muy sencilla para que no tengan que aprendérsela, pero aún así yo les sugiero aprendérsela. Así que si quieren saber cómo se construyen estas tablas de manera fácil, vayan a ver los vídeos anteriores de la lista de reproducción desde el vídeo número 1 de hexadecimal a octal, o antes para entender el proceso intermedio de mejor manera. El número que vamos a convertir va a ser el número hexadecimal a b c d e f, de hexadecimal a octal, aunque como les dije hace ratito, para convertir de hexadecimal a octal primero vamos a convertir de hexadecimal a binario y ese número binario que encontremos después lo vamos a convertir a octal. Entonces comencemos. Ya hemos visto también vídeos de cómo convertir de hexadecimal a binario, les dejo aquí algunos de esos vídeos para que vayan a ver todos estos vídeos donde hicimos ejercicios, pero aquí lo vamos a ver de manera más rápida esperando que vengan de esos vídeos. Lo primero es que tenemos que fijarnos en el número hexadecimal en cada uno de los elementos que lo componen, de esta manera cada uno de los elementos hexadecimales se van a convertir en binario usando esta tabla de conversión y comenzaremos con f. f hexadecimal es equivalente a 1111 en binario, así que vamos a escribir eso aquí. Después la letra e hexadecimal es equivalente a 1110 en binario, así que escribimos 1110 en binario. Después tenemos la letra d, la letra d en binario es equivalente a 1101, así que escribimos eso de este lado. La letra c hexadecimal se escribe en binario como 1100, así que escribimos 1100. Y después la letra b hexadecimal la escribimos en binario como 1011, así que vamos a escribir 1011. Y por último la letra a hexadecimal es equivalente a 1010 en binario, así que escribimos 1010. Y así de fácil es como convertimos de hexadecimal a binario. ¿Cuál es nuestro número binario? Apuntar todos estos números de abajo hacia arriba, comenzando con el 1010 que lo apuntamos aquí y después el 1011 lo apuntamos de este lado, después el 1100 1100, después el 1101 1101, después el 1110 1110, y por último el 1111 1111, de tal manera que el número hexadecimal a, b, c, d, e, y f es equivalente en binario a, déjenme respiro, 1010101111111111. Ahora bien, no nos piden convertir de hexadecimal a binario, sino de hexadecimal a octal, así que este número binario que encontramos lo vamos a escribir de este lado, y este número binario lo vamos a convertir en octal. Nuevamente, este subíndice 2 lo único que nos indica es que el número que se encuentra dentro de estos paréntesis está en base 2, o lo que es lo mismo es un número binario, y es exactamente este número, pero ya lo agrupe y ahorita les voy a explicar por qué, y este subíndice 8 lo único que nos indica es que el número que vamos a escribir dentro de estos paréntesis se encuentra en base 8, o lo que es lo mismo, en base octal. Ahora bien, ¿por qué escribí de colores estos números? Bueno, si vienen de los vídeos anteriores, saben que tenemos que agrupar en grupos de 3 nuestros números binarios, pero en este caso, como son tantos números, los agrupe con diferentes colores y así podemos identificar los grupos de 3. También puede dar el caso que ustedes tengan números binarios que no se pueden agrupar en grupos de 3, y para eso los ejercicios anteriores de la lista de reproducción para ver cómo se opera en estos casos, pero en este caso todos los números o dígitos se pudieron agrupar perfectamente en grupos de 3. Recuerden que las agrupaciones se hacen de derecha a izquierda, y ya que tengamos estas agrupaciones de 3 números, pues ahora vamos a comparar todos estos grupos con la tabla de binario octal, de esta manera. El primer grupo es el 111, este número en binario es equivalente a 7 en octal, así que aquí vamos a escribir un 7, después el siguiente grupo es 101, esta combinación la encontramos aquí, 101, que es equivalente a 5 en octal, así que aquí vamos a escribir 5 y llevamos el 57. El siguiente grupo es el 111, esta combinación la encontramos aquí y equivale a 7 en octal, después tenemos la agrupación 110, que es equivalente en octal a 6, así que aquí vamos a escribir 6. Después tenemos la agrupación 100, esta agrupación la encontramos aquí, 100 es equivalente a 4 en octal, y llevamos los números 46757. La siguiente agrupación son los números 111, que es equivalente a 7 en octal, así que aquí escribimos, escribimos un 7. Después tenemos la combinación 010, que la encontramos en esta posición, 010, que es equivalente a 2 en octal, así que escribimos aquí un 2, y por último tenemos la combinación 101, que es equivalente a 5 en octal, así que aquí escribimos un 5 y terminamos. Quedando que el número hexadecimal ABCDEF es equivalente en octal a 52746757, y así de fácil es como convertimos un número de hexadecimal a octal. Continúen viendo la lista de reproducción, porque en los siguientes vídeos seguiremos aprendiendo de estos temas. Espero les haya gustado y servido mucho este vídeo, si fue así, no se olviden de dejar sus likes, que me ayudan muchísimo con eso, y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias por ver el vídeo, y yo les veo en un siguiente vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!